Buenos días, mis queridos alumnos. Nuevamente con ustedes, la misma Eriksa. Espero que te encuentres bien en casa, con el cuidado de tus padres, siguiendo las recomendaciones que ellos te dan y también trabajando las actividades que se desarrollan día a día en la plataforma de Santillana. Espero que esta situación mejore y podamos reencontrarnos nuevamente en las aulas. Bien, vamos a continuar nuestra clase del día de hoy. Cuídate mucho. Nuevamente aquí te presento el sílabus del segundo bimestre para que te des cuenta de los temas que estamos trabajando en la plataforma de Santillana. Buenos días, chicos. Nuevamente con ustedes, la misma Eriksa. Hoy día trabajaremos el curso de comunicación con el tema de que reforzamos palabras graves. Muy bien, chicos. Vamos a trabajar nuevamente el tema de palabras graves. Pero esta vez vamos a reforzar. Para reforzar vamos a recordar cómo nosotros podemos reconocer que una palabra es grave. cuando la sílaba tónica recae en la penúltima sílaba, ¿verdad? Muy bien. Para ello vamos a trabajar nuestra primera actividad. Dice, separen sílabas las siguientes palabras y rodea la sílaba tónica. ¿Sí? Luego reconoce si es aguda o grave. Vamos a reconocer si es aguda o grave. Como ya hemos trabajado, ¿no? Estos dos tipos de acentuación podemos trabajarlo de esta forma. Empecemos por la primera palabra. Dice, guitarra. Separamos en sílabas. Guitarra. Sílaba tónica, ta. ¿Verdad? Muy bien. Pero, ¿cuál es su ubicación de la sílaba tónica? Penúltima sílaba. Muy bien, chicos. Entonces, podemos decir que es una palabra grave. Muy bien. Pasamos a tropical. Miren, ya lo tienen ya trabajado. Pero todo tiene un porqué. Tienes que saber entender, comprender, por qué la mis, ¿no? Está colocando algunas sílabas en rojito, ¿no? Entonces, para ello, tienes que tú pensar y analizar, ¿de acuerdo? Lo que la mis te está explicando. Muy bien, chicos. Pasamos a la segunda palabra. Tropical. Separamos en sílabas. A ver, separa. Tropical. Sílaba tónica. Ajá, cal. La última sílaba, ¿verdad? Entonces, podemos decir que es una palabra aguda. ¿Se tilda o no se tilda? No se tilda, porque las agudas solamente se tildan cuando terminan en enecio vocal. Igual. Guitarra, ¿por qué no se ha tildado? Porque está terminando en vocal. Es lo contrario a las agudas. ¿Verdad? Es lo que te tienes que acordar. Muy bien. Pasemos a mueble. A ver. Sílabe A. Separé en sílabas. Mue-ble. Dos sílabas. Sílaba tónica. Mue. ¿Sí? Entonces, ¿qué ubicación tiene la sílaba tónica? Muy bien. Penúltima sílaba. Sílaba. Entonces, estamos hablando de una palabra grave. ¿Verdad? Muy bien. A ver. ¿Se tilda mueble o no se tilda? No se tilda, porque termina en vocal. ¿Ok? Muy bien. Pasamos a la palabra al con. Sílabea. Separen sílabas. Al con. Un. Bien. Dos sílabas. Sílaba tónica. Con. ¿Verdad? Ya tiene ya su tilde. Entonces, podemos decir que es una palabra aguda con tilde. ¿Pero por qué lo están tildando? A ver. Claro, por supuesto, porque termina en N la palabra. Por eso es que se está tildando. Y podemos decir que es una palabra aguda con tilde. Muy bien. Pasemos a la palabra foca. Sílaba tónica. Fo. Última o penúltima sílaba. Penúltima sílaba. Muy bien. Entonces, podemos decir que es una palabra grave. Pero grave con tilde o sin tilde. Sin tilde, porque está terminando en vocal. Y cuando terminan en vocal las graves, no se tilda. Muy bien. Pasamos a la siguiente palabra. Problemas. Ay, qué gran problema tenemos hoy día, ¿no, hijos? Ya, a ver. Sílabea. Escríbe separando en sílabas. Problemas. Muy bien. Sílaba tónica. Ble. Última o penúltima sílaba. Penúltima sílaba. Muy bien. Entonces, podemos decir que es una palabra grave. Pero, ¿llevará tilde? ¿Con tilde o sin tilde? Sin tilde. Muy bien. Porque termina en vocal A. ¿Verdad? Muy bien. Pasemos a la siguiente palabra. Ventanilla. A ver. Sílabea y escribe separando en sílabas. Ventanilla. Muy bien. Cuatro sílabas. ¿Dónde recae la sílaba tónica? ¿En la última o en la penúltima sílaba? Muy bien. En la penúltima sílaba. Por ello decimos que es una palabra grave. ¿Verdad? ¿Se tilda o no se tilda? No se tilda. No se tilda. Muy bien. Porque está terminando en vocal. Muy bien. Muy bien, hijitos. Pasamos a la última palabra. Montañas. A ver. Sílabea. Montañas. 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 Muy bien. Sílaba tónica. ¿En la última o en la antepenúltima sílaba? Muy bien, hijitos. En la antepenúltima sílaba. Por ello es una palabra grave. ¿Se tilda o no se tilda? Muy bien. No se tilda porque está terminando en vocal. ¿Verdad, hijitos? Muy bien. Tienes que recordar la regla de las palabras graves y también de las agudas. Cuando se tilda y cuando no se tilda. ¿Sí? Muy bien. Recuerda siempre que las graves es lo contrario de las agudas. ¿Sí? Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos. Pasemos a la segunda actividad. Dice, relaciona según la posición de su sílaba tónica. Luego escribe una oración con cada pareja de palabras. Muy bien. A ver, empecemos. Con Nicolás. Nicolás es una palabra aguda porque la sílaba tónica recae en la última sílaba, en las. ¿Verdad? A ver, Nicolás, ¿con qué palabra la vamos a relacionar? Tiene que ser una que sea aguda igualita. A ver, con violín. Muy bien. Utiliza un colorcito que te guste. Relaciónalo. Muy bien. Como ya relacionaste Nicolás con violín, escribe la primera oración. A ver, ¿qué puedes escribir en la primera oración? Bueno, puede ser, pues, a ver, a Nicolás le gusta tocar el violín. Coloco el punto. Terminé mi oración. De repente tú puedes construir de otra forma. No hay problema, lo puedes hacer, ¿sí? Muy bien. Pasemos a la segunda palabra. Dice Mónica. A ver, este tipo de palabras todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Solamente ubícate. A ver, última, penúltima, antepenúltima. ¿Con quién podemos relacionar? Que tenga la misma forma. Ah, muy bien. Con xilófono. ¿Sí? Muy bien. Bien, ambos tienen la misma ubicación de la sílaba tónica, ¿verdad? Mónica con xilófono. Escribe la oración. Es una palabra esdrújula, la que veremos en la siguiente clase, chicos. Te estoy adelantando una palabra, ¿sí? Una palabra esdrújula, ¿sí? ¿Cuándo se tignan las esdrújulas? ¿Cuándo la sílaba tónica recae en la última? No. En la penúltima, no. En la antepenúltima sílaba. ¿De acuerdo? Y las esdrújulas todas se tildan. Recuerda, para la siguiente clase. Entonces, ¿cómo construirías tu oración? Mónica va a la tienda y se compra un xilófono. Puede ser, ¿no? O de repente tú lo construís de otra forma. No hay problema, hijitos. Ahora pasamos a Irene. Irene es una palabra grave, ¿verdad? Porque la sílaba tónica, como tú lo puedes ver, está recayendo en la penúltima sílaba. Y, Irene, ¿voy a relacionar con quién? Con guitarra. Muy bien. Guitarra también es una palabra grave. Muy bien, grave. Sin tilde. Irene también es sin tilde. Pero, ¿por qué será? Porque ambas terminan en vocales, ¿verdad? Muy bien. A ver, una vez que ya relacionaste, se escribe tu tercera oración. A ver, ¿qué quieres decir? ¿Qué oración quieres construir con Irene y con guitarra? Puede ser, Irene toca la guitarra en la actuación del colegio. Puede ser, ¿no? O no sé, de repente tú tienes otra oración. ¿Ok, hijos? Muy bien. Te he enseñado otra forma más cómo podemos relacionar palabras dependiendo de la sílaba tónica que tengan cada una de ellas. ¿Verdad? Con agudas, con graves y una más que te estoy adelantando, con las eslúculas. ¿Sí? Muy bien, chicos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos. Vamos terminando la clase de nuestro reforzamiento de las palabras graves. Ya estamos reforzando las palabras graves. ¿Sí? Muy bien. La tarea que llevas a casita es recortar cinco palabras graves de revistas o de repente de periódicos, ¿no? Y luego, de recortarlo, lo vas a pegar en tu cuaderno. Ojo, solamente palabras graves, dice. Puede ser con tilde o sin tilde. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí me despido de ustedes. Hasta la siguiente clase. Sin antes decirles que se cuiden mucho. Sigan las indicaciones que les dan papitos en casa. Lávate constantemente la manito. Nos vemos, chicos. Hasta la siguiente clase. Hasta la siguiente clase.